Tener brotes de acné en el cuerpo es algo que vemos muy frecuente en la consulta. Puede afectar el pecho, la espalda, puede pertenecer a la misma enfermedad del acné, que es una patología muy común, pero también hay algunas otras cosas que pueden parecer, que pueden simular lo que pueden ser reacciones acnéiformes. Y como es un tema muy importante y muy frecuente, en este episodio les vamos a contar todos los detalles. Aunque en ocasiones las zonas no sean visibles, puede agravarse al ser oculto, o al estar en zonas de roce. Entonces vamos a hablar de todo este tipo de cosas en este episodio. Dermatólogos, el podcast. Segunda temporada. Bienvenidos a la segunda temporada de Dermatólogos, el podcast. Yo soy la doctora Brenda Tello y les hablo desde Cholula, Puebla. Yo soy la doctora Alaí de Peña, desde Mérida, Yucatán. Muy contenta de poder estar ahora contigo, Bren, en este episodio, y de platicar de un tema muy frecuente en nuestros pacientes, pero que a veces se nos olvida a nosotros y nos enfocamos solo a lo que estamos viendo todo el tiempo, que es la cara. Ala, yo también estoy muy feliz de poder compartir contigo este episodio, y espero que sean muchos más. Este es un tema súper importante y creo que esta plática va a estar muy buena. En este episodio les vamos a platicar de acné que aparece en distintas partes del cuerpo. Incluso acné que no puede ser acné porque no todos los granos que vean en otras partes del cuerpo tienen que ser necesariamente acné. Vamos a ver las consecuencias que esto puede tener a corto, largo y mediano plazo y que puede aparecer en diversos lugares. Así es que no se pierdan. Si ya vieron los episodios de acné en la cara con la doctora Brenda y la doctora Rose, ahora sí es el momento que vean este episodio. Como lo hemos platicado antes y en episodios previos, el acné es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel. Puede afectar muchas partes que generalmente es donde tenemos mayor cantidad de glándulas sebáceas. Por eso es que la cara, pecho, espalda son las áreas más comunes de presentación. El acné de pecho y espalda lo vemos mucho. En ocasiones puede ser incluso hasta más intenso que lo que vemos en la cara. ¿Por qué sale? Realmente esta es una reacción que pasa en las glándulas debido a una activación de las hormonas, un incremento en la ceborrea, incremento en la inflamación, presencia de un agente microbiano que es cutibacterium acnes. Es una combinación de factores. Y también obviamente influye en nuestro estilo de vida, el tipo de hábitos que tenemos, nuestra predisposición familiar y también, por ejemplo, contacto con sustancias que pueden ser demasiado cremosas. O, por ejemplo, siempre les cuento a mis pacientes, independiente a todas las causas de la fisiopatología del acné, que a veces uno como que no tiene tanto la culpa, sino que son cosas que suceden y que debemos de dar tratamiento médico, hay ciertos hábitos que sí nos pueden predisponer a tener acné en el cuerpo. Uno de ellos es la falta de higiene. Otro es, por ejemplo, al hacer ejercicio, que nos dejemos el sudor demasiado tiempo y que dejemos que se seque y no realizar la higiene en el tiempo adecuado. Otra muy común es usar productos que sean muy aceitosos o muy grasosos, o, por ejemplo, productos que usamos en el cabello y que de repente se escurren al pecho, a la espalda, e incluso, por ejemplo, hablando un poco de la cara, a la parte de la frente también lo vemos mucho. Entonces sí tenemos que ser muy observadores, porque en sí este tipo de acné es algo multifactorial. Y tenemos que identificar todos los factores para poder trabajar en ellos y tener un mejor resultado a largo plazo. ¿Tú qué opinas de esto, Ala? Así es, Brenda. Y también identificar si realmente se trata de acné, porque a veces nos salen ciertas lesiones en otras partes. Al decirles que sí es en pecho y espalda, hablamos específicamente del acné. Pero muchas veces cuando salen este tipo de lesiones, pústulas, pápulas, comedones, en otros sitios como axilas, ingles y nalgas, se va a tratar de otra patología completamente diferente y que también puede tener muchas consecuencias si no lo tratamos a tiempo. Entonces, en primero, sí diferenciar súper bien de qué estamos hablando. Si es un acné exactamente o se trata de otro tipo de enfermedades que también pueden cursar crónicamente y consecuencias terribles. Y se pueden agravar. ¿Por qué se pueden agravar cuando están en otras zonas? Bueno, en primera, si un acné nos sale en el pecho, vamos a tener consecuencias a nivel, muchas veces, de sobreinfecciones bacterianas que se pueden agregar porque no le damos la importancia necesaria o porque no lo estamos viendo. Entonces, ya cuando realmente es molesto, cuando nos empieza a doler, cuando se inflaman demasiado las lesiones, por ejemplo, en un acné noduloquístico en la espalda, es porque realmente ya es necesario tratar con muchos medicamentos que pueden ser orales, tópicos y a veces incluso necesitamos hacer cirugías. Y ya si hablamos de muy largo plazo, podemos tener múltiples cicatrices. Y créanme, la zona del pecho, la espalda y los hombros, por lo general, las cicatrizaciones que tendemos a hacer son hipertróficas o queloides. Entonces, sí tenemos que abordar este tema de forma muy precisa y tener mucho cuidado en si estamos vigilando de no menospreciar estos otros sitios, de no decir, ah, pues solo es un absceso, solo es una lesión en la espalda o solo es una lesión en el pecho. Realmente lo que nos hemos dado cuenta es que a veces por pena, muchas veces como por falta de tener la confianza con amigos, incluso con familiares, no hablamos de este tema, no decimos porque muchas veces estas lesiones no están en la cara, que afortunadamente no es la mayoría. Digamos que en cuanto a este tipo de acné se reporta mucho menos. Aproximadamente un 10% de los pacientes con acné van a tener esta diseminación a espalda, pecho, hombros y a otras localizaciones. Pero lo que a mí me queda duda, no sea Tibren, es que realmente se subdiagnostica porque los pacientes no lo reportan por esta vergüenza. Ah, van a decir que no me lavo bien, que no tengo higiene, que cómo tengo eso, que terrible es eso. Y más adelante hablaremos de cómo se han sentido nuestros pacientes de esto. Esto que nos cuentas me parece súper importante porque a veces la mejor cicatriz que vamos a tratar es la que no existe y es la que prevenimos. O sea, realmente pensar en el beneficio de un tratamiento oportuno para que tengamos menos secuelas que tratar tanto faciales como corporales creo que es lo más importante. Hola, yo te quiero contar y obviamente a las personas que nos escuchan un caso en particular muy importante que me tocó tratar sobre acné en la espalda. Era un paciente adolescente alrededor de unos, no sé, 16, 17 años que ya había visitado a muchos médicos por tener lesiones en la espalda y en el pecho. Como bien nos contaste al principio, y como ya lo hemos platicado, en el agreg vamos a encontrar muchas lesiones, los comedones, pápulas, pústulas. Eso es lo que nos da el diagnóstico sobre todo. Cuando este peque llega a consulta, pues lo reviso. Me llama la atención que solamente tenía lesiones muy monomorfas. Esto quiere decir que todas son como de las mismas características para las personas que nos escuchan. Y realmente no tenía comedones, que esa es la lesión elemental del acné. Es lo que nos da básicamente el diagnóstico. Y había tenido tratamiento con antibiótico, incluso se le había contemplado la opción de la isotretinoína, ya algo más de solamente los tópicos. Pero bueno, ya revisándolo bien, o sea, un interrogatorio bien dirigido, y como tú bien dijiste que hay muchas cosas que pueden llegar a simular acné y no lo son, en este caso fue una foliculitis por malascesia. Ya revisando bien el P, que tenía dermatitis seborreica, aparte que es como una patología que también suele combinarse mucho con el acné. O sea, podemos tener más de una enfermedad de la piel. Y ya viendo las lesiones, muy parejitas, muy monomorfas, hicimos un estudio para confirmarlo, tanto un raspadito de las lesiones, y también se llegó a tomar la biopsia, porque como había sido un paciente multitratado, pues ya ameritaba eso, incluso hasta corticoesteroides, que eso no es lo ideal. Acuérdense que los corticoesteroides generalmente, o sea, no se usan para tratar el acné, casos muy específicos, pero muy, muy específicos. Entonces ya estaba como un poco alterada la forma de esta dermatosis. O sea, de hecho, quiero aprovechar para decirles eso. Realmente los corticoesteroides no los recomendamos como automedicarse o por periodos prolongados, porque nos pueden modificar totalmente un cuadro, y eso dificulta o retrasa el diagnóstico, como en este caso. Pero pues entonces ya corroboramos el diagnóstico y era una foliculitis por mala cesia. Si hubiera sido un acné corporal, pues muy probablemente hubiera respondido súper rápido al tratamiento vía oral con los antibióticos. Y se los quiero compartir, reforzando este punto de que, pues lo principal siempre es tener un buen diagnóstico, y ya después de eso, pues el tratamiento médico, y tenemos que abrir la mente, conocer las cosas, e investigar muy bien los casos para poder llegar al punto. Así es, Brenda, y qué bueno que tomas este tema de los pacientes, y realmente sí te conmueven de pronto cuando ya los ves así, que están desesperados, que están rascándose, que están con dolor, que están pues un poquito frustrados con lo que han tenido, les han dado, les han llevado, y este tema de la automedicación, que creo que nunca dejaremos de repetirles a todos ustedes que por favor no se automediquen. Si yo te pudiera poner así un ejemplo muy reciente que tengo de una paciente, una mujer de 36 años, en pues edad fértil, ella es una mujer que en toda su vida tuvo un acné terrible en la cara, y que un año y medio antes de venir a verme empezó con lesiones en espalda, en pecho, severísimas, me dice que nada más de intentar recargarse en algún lado ya le dolía, ya era tal el grado que se ponía algunas playeras y ya de pronto escurría cebito, etncipus, etcétera, etcétera, pero no solo eso, sino que un año antes de venir a verme ella empezó con lesiones en la región de la nuca terribles y agárrense porque esta paciente no solo que se quedó ahí, sino que ya después desarrolló lesiones diferentes tipo abscesos porque les puedo decir en la carita empezó con comedones abiertos, cerrados, quistes, pústulas, y ok, severísimo, toda su adolescencia lo tuvo, en la espalda ya eran pues quistes, más pústulas, pero en las regiones de las axilas empezó con abscesos y abscesos que se comunicaban entre ellos que ya no le permitían de que si por sí solitos se inflamaban, en estos pacientes 100% no se tuvo, pero yo les creo cuando me dicen no me los toco doctora y así queda la cicatriz porque les quedan cicatrices de tanta inflamación que son retráctiles, que quiere decir esto que no le permite a ella mover el brazo, que no le permite peinarse porque está completamente ya lastimada la piel de la axila y me dijo que había ido un mes antes con otra dermatóloga que le dijo pues mira tienes un acné muy severo, el único tratamiento es con este medicamento y a ver cómo te va porque la verdad lo que tú tienes está muy rudo y aparte está afectando otras zonas y conmigo llegó porque dice que ella estaba muy triste que salió de esa consulta sin esperanza alguna porque pues le dijeron o solo te tomas este medicamento y a ver cómo te va porque está horrible tu acné y ya no más explicaciones no más nada y cuando llegó ya conmigo ya tenía incluso lesiones a nivel de inglés a la hora de yo revisarla ya se le había caído bastante cabello de la parte de la nuca o sea de la región posterior digo si le medías el DLQI que es el índice de calidad de vida en dermatología o sea te ibas a ir al 30 que es el puntaje más alto de tristeza relacionado con tu enfermedad o sea de una calidad de vida terrible que no te permite vestirte no te permite trabajar no te permite hacer cosas básicas de tu vida esa paciente llega conmigo y al revisarla ya les conté le veo todo esto y le digo hija mía tú no tienes un acné simple tú tienes una tetrada de oclusión folicular que esto afortunadamente afecta a los menos pacientes pero sí quiero dejar este mensaje de esperanza en todos ustedes porque es algo que ella no le contaba ni a su marido me decía es que yo ya no tengo relaciones con mi esposo ¿por qué? porque me da pena que me vea que tengo lesiones allá abajo no quiero que me toque y aparte esta doctora con la que fue primero le dijo y esta enfermedad solo le da a la gente que a las mujeres en edad fértil que están obesas y que fuman y mi paciente sí digamos si lo ponemos por índice de masa corporal sí está un poco más allá del índice de masa corporal que consideramos con homo normal pero ni fuma y realmente ya está muy investigado esto que sí hay detonadores de enfermedades que le empeoran pero no como tal es un origen yo tengo pacientes muy delgados que tienen este tipo y les explico un poquito que es la tetrada de oclusión folicular es cuando tenemos acné severo en cara pecho espalda y aparte se junta con hidradenitis curativa que son lesiones tipo abscesos que aparecen en axilas ingles la región interglútea las nalgas y pueden aparecer también a veces comedones pero no solo eso sino que se pueden fistulizar o sea crear caminos entre cada lesión y eso hace que se acumule una serie de pus etc que va a ser muy difícil de tratar y lo tercero que tienen estos pacientes es una foliculitis decalvante que es esto que les salen lesiones que van a finalmente por el grado de inflamación que tienen en la piel cabelluda en la región posterior o cuero cabelludo como le quieran llamar a ustedes tienen tanta inflamación que se les cae el cabello de esas zonas y hay tratamientos incluso podemos empezar con lo más básico que son ciertos limpiadores cierto tipo de prendas de algodón decirles no te debes de rasurar y ya el tema final con esta paciente que tenía acné la hidradenitis supurativa la foliculitis decalvante lo último fue hace un mes con el proctólogo porque y no me avisó antes porque ya estaba teniendo una lesión a nivel de la región perianal a esto le conocemos como quiste pilonidal y con eso se hace la tetrada de oclusión folicular créanme que ahorita que ya está en tratamiento que obviamente requiere mucha higiene pero que requiere otras medidas que ya le dije que ella por ejemplo no se debe de estar rasurando porque hace que estas lesiones ocurran más que le di tratamiento tomado que le expliqué perfectamente riesgos beneficios si les cambia su vida o sea pero por completo ahorita me dijo ya dejo que mi esposo me abrace para mí eso es así reventarte hasta las lágrimas y decir como por favor no quiero que nadie pierda nunca la esperanza por este tipo de patologías y que no se queden con el acné es solo acné o es algo estético y que tengan la confianza que con nosotros que somos dermatólogos siempre vamos a estar ahí para apoyarles para escucharles pero sobre todo para ofrecerles todos los beneficios de los tratamientos que existen tanto en dermocosméticos como medicamentos ala podríamos estar platicando muchísimo de este tema tan importante pero se acerca ya al final de este episodio me gustaría concluir que el acné corporal es algo muy importante no debemos de tener pena de buscar atención médica todo bueno obviamente el diagnóstico es algo muy importante tenemos que acudir con el dermatólogo tener una rutina del cuidado de la piel corporal también es algo muy importante tenemos que buscar dermolimpiadores apropiados probablemente productos tópicos que nos ayuden también a controlarlo y cuando esto se queda corto pues definitivamente vale la pena consultar para ver si es necesario dar medicamento vía oral el acné en el cuerpo puede repercutir muchísimo en nuestro estado de ánimo en las decisiones que tomamos y me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de cómo esto puede afectar nuestra autoestima y cómo lo podemos medir en consulta para poder ayudar a nuestros pacientes claro que sí pues mira a mí algo que me ha resultado así súper práctico es medirles a mis pacientes el índice de calidad de vida que era el que les contaba un poquito que es un cuestionario de 10 preguntas las cuales están relacionando la calidad de tu vida con tu enfermedad y por ejemplo por ponerles uno solo una de las preguntas es ¿te ha afectado? porque todas son durante la última semana durante la última semana te ha afectado la decisión de ropa que te vas a poner con respecto a tu enfermedad o sea tu enfermedad ha hecho que cambies de decisión y el puntaje va en cada pregunta del 0 al 3 cuando tenemos un puntaje de 30 pues estás terriblemente con tu calidad de vida no te deja vivir prácticamente tu enfermedad dermatológica pero ya a partir de 10 se considera que es una enfermedad severa y hay que ya actuar inmediatamente porque si no este paciente puede tener una depresión mayor puede tener una peor calidad de vida y está teniendo ya impacto un socio emocional entonces yo lo que hago es a mis pacientes les entrego esta hojita de 10 preguntas ni siquiera yo se las pregunto porque es luego muy directo decirle oye por favor contéstame estas preguntas tú si no se las doy que las respondan mientras están en la sala de espera a veces y creo que nos ayuda mucho a conectar un poquito y comprender un poquito más allá que no solo es un barro que no solo es ah ese granito que trae mi hijo ah ya le dije que se va a quitar sino realmente que puede derivar en otras situaciones con nuestra relación con nuestro cuerpo y con nuestro entorno entonces pues me da mucho gusto compartir esto y verlo contigo Brenda que me encanta siempre como hacemos click de verdad te quiero mucho eres mi amiga y estoy muy contenta de estar aquí ay ala yo también yo más que feliz de platicar siempre contigo todo fluye maravilloso y que mejor con estos temas tan importantes ala me encantó compartir este episodio contigo ya nos tocaba muchas gracias para mí también ha sido un placer no sé cuántas veces te lo tengo que repetir me encanta cuando nos vemos platicar salir y estar platicando de esto con todos los demás y poder compartir esta información está sensacional recuerden que esta información no sustituye una consulta médica si ustedes tienen alguna enfermedad de la piel como acné rosácea o tienen alguna duda tienen que ir de inmediato con un dermatólogo para que podamos revisarlos darles un diagnóstico y tratamiento para conocer más acerca del acné y otro tipo de enfermedades como esta acudan a nuestras redes sociales y a la página web de Bioderma en bioderma.mx yo soy la doctora Brenda Tello en Instagram me encuentran como arroba brentello yo soy la doctora Alaide Peña y en Instagram me encuentran como arroba derma Alaide sigan nuestro podcast en Spotify Apple Podcast Amazon Music y iHeart Radio y no se pierdan los estrenos en vivo por Youtube Facebook e Instagram gracias por escucharlos en Dermatólogos el podcast este episodio es presentado por Farmacia San Pablo Dermatólogos el podcast es producido por Naos desafiando el estatus quo de la belleza de la belleza y 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